Pedro Castillo, él no ha sido el único investigado, su círculo más cercano que incluye a su esposa Lilia Paredes, también a ella se la señala como miembro de una organización criminal y se le atribuye ser la coordinadora de esta organización. Hoy día, en medio de este proceso, la Corte Superior Nacional de la Justicia Penal Especializada sacó una decisión, ha resuelto declarar la nulidad de oficio en todos sus extremos, la resolución número 10 de fecha 14 de octubre del 2022, emitida por el juez del octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que resuelve declarar fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones en contra de Lilia Ulcida Paredes Navarro, su hermano Walter Paredes Navarro, su segundo hermano David Paredes Navarro y Hugo Espino Lucana, por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Es decir, se revoca, se anulan las restricciones que existían sobre ellos, que vienen siendo investigados como miembro de esta organización criminal. Una de las preguntas que los televidentes se harán es, ¿qué lo llevó a usted a asumir, digamos, una cartera o un ministerio, cuando ya habían fuertes indicios de corrupción en la gestión del señor Castillo? No, si yo hubiera tenido indicios de corrupción, yo jamás hubiera pertenecido al gobierno. Cuando el presidente Castillo habló de un ensanchamiento, empezó a llamar gente. Y yo fui uno de los que participé, asistí, conversé con el presidente. Para mí no fue fácil, lo he dicho siempre, asumir la cancillería. Terminé diciendo, bueno, vamos a coayuvar. Me dijeron incluso que íbamos a ser unos 5 o 6 los ministros, que íbamos a venir de diversos frentes. Al final fuimos inicialmente dos, Cubuneo y yo, y la semana siguiente ya no hubo nada. Entonces, pero lo hicimos pensando en el país. Hay que tener siempre coraje para actuar. Y ahora a la luz de los hechos y la situación en la que nos encontramos. Perdóname, pero uno tiene que actuar siempre mirando el país, la nación. Aquí se dicen cosas y empiezan las críticas cuando uno asume un cargo. Pero cuando uno de verdad quiere fajarse por el país, debe hacerlo siempre pensando con la frente en alto en las cosas que hace. Yo qué hice cuando fui canciller? Todo lo que exactamente yo siempre venía profesando. ¿Corregimos el problema con los saharauis que no pertenecen ni existen al derecho internacional? Y entonces empezaron a callarse. Ah, ya dijeron, este señor está bien. Hablé de la Convención del Mar, el Perú 40 años sin estar en ella. Y entonces, claro, a otros no les gustó, pero era lo que correspondía. Toda la cancillería y todo el mundo sabe que eso es lo correcto para el Estado peruano. Y otros temas más. Y entonces, claro, esos asuntos yo no tengo una bolita mágica. Comprenderás, Vicky, para saber lo que iba a haber después. Si yo hubiera sabido que habrían evidentemente circunstancias anómalas, me hubiera retirado. Y así fue. Cuando vi la incongruencia del gobierno con una decisión adoptada en equipo sobre el asunto de los saharauis y luego revertirlo, evidentemente dije, esto no está bien. Yo soy un hombre serio y di un paso al costado y renuncié de manera irrevocable. Y esa es la acción que corresponde a un demócrata. En este caso, apelando a sus conocimientos, ¿por qué se espera un asilo diplomático? Hoy día se revierten las decisiones, las restricciones a Lilia Paredes. ¿Se necesitaba del asilo? ¿Se necesitaba del salvoconducto? No. Todo lo que tenga que ver con la judicialidad nacional para México en la lectura de la doctrina del derecho de asilo se llama acto persecutorio, hostigamiento, hostilización, ensañamiento, lo que fuere. Porque la percepción y la calificación, Vicky, es del Estado que concede el asilo. Por más montaña que haya de actos judiciables, etcétera, mientras el Estado piense distinto, operará lo que diga el Estado que califica. No lo que diga el Poder Judicial peruano, no lo que diga la oposición, los actores políticos. No, es lo que dice México. Y esto tenemos que entenderlo porque es una regla de juego del derecho internacional así establecida, así pactada por todos los Estados filiales. Pero esta regla, digamos, está basada en la postura política. Claro, evidentemente la postura política es la decisión del gobierno que concede el asilo. Para México, nos guste o no nos guste, la señora y los hijos son perseguidos políticos. Pero uno dirá, ¿pero cómo lo van a hacer? ¿Acaso son actores políticos? Es que no tiene que ser miembro de un partido político. Basta que los crean vulnerables para que se active la decisión por parte de México de otorgarles el asilo. Y los hermanos de la primera, de la ex primera dama, digamos, los sobrinos del presidente, ¿también podrían apelar a un asilo considerándose perseguidos políticos? Todo aquel que crea que se considera un perseguido político y el Estado que concede el asilo, así lo ve, lamentablemente, te digo porque es evidente que hay imputaciones, lamentablemente será esa la regla establecida en el derecho diplomático, en el derecho de asilo. ¿Por qué? Porque así está establecido, calificado, porque es una prerrogativa del Estado, porque es un derecho del Estado que otorga el asilo y no un derecho del Estado receptor o de los abogados, los que puedan mirar o calificar a las personas que puedan estar o no involucradas. Por esa razón es que nunca da cuenta de una explicación de motivos, como ya te referí, de por qué otorga el asilo. Esa es la razón por la cual, si es verdad que la convención habla de que es sólo para delitos políticos, ¿y quién dice cuál es un delito político o cuál es un delito común? El Estado que concede el asilo. México, en este caso. En este caso, México. Que claro, el presidente es afín a Pedro Castillo y, digamos, una de las primeras visitas que tuvo Pedro Castillo cuando ha estado internado en la Dino, fue justamente del canciller mexicano aquí en el país. Así es, así es. Y ese conjunto de cosas es evidente que, a la luz de la lectura mexicana, no la mía, la tuya, ni de los peruanos, para ellos era la de un perseguido político. En el caso del presidente, nunca pudo operar el asilo porque él nunca ingresó en la embajada, porque inmediatamente fue detenido, recluido. Comprenderás que no puede haber asilo para quien ya está recluido, porque hay gente que pregunta, ¿y acaso también le harán a Pedro Castillo? ¿Lo sacarán de la cárcel para llevarlo? Es imposible, pues no se puede porque ya está detenido, está bajo la jurisdicción punitiva peruana y en eso no tiene cabida la interrogativa del asilo. Bajo custodia del INPE. Yo le invito un momento a conectarnos con el abogado Benji Espinosa. Él fue, digamos, la defensa legal del presidente de la República y también de la señora Lilia Paredes, el autor, digamos, de este resultado final. Muy buenas noches, doctor Benji. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Usted, tras el anuncio de golpe de Estado, renunció a la defensa legal de Pedro Castillo. ¿Ha renunciado también a la defensa legal de Lilia Paredes o se mantiene? También hemos renunciado a la defensa de doña Lilia Paredes. Estábamos esperando la resolución en relación al incidente de comparecencia con restricciones que el día de hoy nos ha sido notificado. Se anulan las restricciones a la comparecencia que se habían fijado para doña Lilia, dándonos la razón porque en realidad eran restricciones injustificadas porque no existía peligro sensato. Ahora, estas restricciones, ¿en qué consistían básicamente? ¿A ellas se le impedía salir del país? No, ¿verdad? No, no porque el impedimento de salir del país, que era otra medida autónoma a la comparecencia con restricciones, fue denigada, fue rechazada por el juez luego del debate que sustituimos con la fiscalía. Entonces, las restricciones eran básicamente dar cuenta de sus actividades sensualmente, no cambiar del lugar de residentes en previo aviso y comunicación del juez y del órgano fiscal y no comunicación hacia los testigos y penitos de su caso, salvo con quienes tienen vínculo familiar. Entonces, básicamente eran esas restricciones y una caución de 10 mil soles. Todas ellas las apelamos. La sala consideró que el juez, no habiendo establecido peligro procesal, lo que correspondía era rechazar la comparecencia. Así que, a un lado para que le toquen los anunciamientos o los alcaldes, el anunciamiento de la sala presión. Quería hacerle una consulta. El señor Pedro Castillo, que ahora se encuentra recluido, digamos, ha tenido como nueve abogados, ahora todos lo han abandonado. ¿Lo ha llamado el señor Castillo en los últimos días? ¿Se ha contactado con usted? No, no he tenido comunicación con don Pedro Castillo, que ha sido mi cliente y mi profesionado. No he tenido mayor contacto. Solo me preocupé por saber, básicamente, cuál era la situación de doña Lidia, de sus hijos de Lores, que ha sido, básicamente, mi preocupación. Pero no, no he tenido mayor comunicación con don Pedro Castillo. Y tras su renuncia, digamos, a la defensa legal del señor Castillo, ¿esta podría entrar en reevaluación si es que le solicita retomar esta defensa? No, porque yo he sido muy claro que bajo unas condiciones asumimos la posible defensa. Mientras lo hicimos, planteamos todos los recursos en relación a defender sus derechos y sus intereses legítimos. Pero, bajo la situación lamentable que se produjo y aconteció, en donde había un apartamiento a norma inconstitucional que siempre hemos jurado defender y sobre el cual hemos postrido la defensa, nos dejamos este pergunso preocupado. Ok. Yo le agradezco mucho la intervención. Muy buenas noches, señor Espinosa. Muchas gracias. Entonces, digamos, para ir cerrando, queda claro que Lilia Paredes llega a México, probablemente esté abordando un avión en los próximos minutos, llega a México y ahí va a recibir el amparo y la protección del gobierno mexicano que incluye o podría incluir una compensación económica. Sí, claro, para que pueda vivir y algún recinto, algún cobijo para que pueda estar y los chicos estudiar y todo lo demás, porque el asilo además tiene un enorme carácter de derechos humanos y un carácter humanitario. Esto tenemos que decirlo. O sea, tenemos que decir las cosas con mucha objetividad. Aquí yo entiendo que hay una serie de posiciones y de polarizaciones, pero yo soy profesor de Derecho Internacional y me tengo que circunscribir a la naturaleza del asilo, que le puede pasar a cualquier persona que se encuentra en una circunstancia, digamos, como esta, y en esos casos opera, se superpone la naturaleza de los derechos humanos en el caso del asilo. Y no la visión positiva normativista que todo el mundo, sí, pero aquí dice el artículo tanto. Todo eso queda de manera secundaria porque prima los derechos humanos de quienes han merecido la calidad y la cualidad de asilados por el Estado que les concedió esta prerrogativa. Claro, yo le agradezco mucho su intervención esta noche en 2022. Es necesario saber que a estas horas hay...